Confirma la solidez de la vida institucional queretana como la única forma para poder evitar la impunidad, para crecer económica y socialmente. Sin duda, una de las grandes fortalezas de Querétaro es el trabajo del Poder Judicial del Estado. Aquí se le apuesta al fortalecimiento institucional y al Estado de Derecho. Y sin lugar a dudas, el Poder Judicial es un pilar de dicho propósito, como garante de la defensa de los derechos de las y los queretanos. Enhorabuena por el nuevo Palacio de Justicia, que sea para bien de Querétaro. Aquí en Querétaro creemos y actuamos en base a la independencia de los poderes, creemos en los órganos autónomos, porque esto nos hace tener un mucho mejor Querétaro y un verdadero equilibrio en los poderes. Que todo esto sea para seguir materializando su visión humana de la justicia mediante una actuación ejemplar. Que sea para avanzar con plena autonomía a partir de lo construido. El nuevo Palacio de Justicia tiene como principio y fin a la persona. Todo centrado en el ciudadano al que debe tratarse de forma igual y sin distinciones. El trato digno e igualitario son principios del servicio público, tanto para quien lo ejerce como para quien lo recibe. Más, cuando se trata del espacio donde el máximo órgano de impartición de justicia en el Estado emite sus resoluciones. Más información en ladehoy.com.mx Más información en ladehoy.com.mx